Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy con el resumen de lo que ocurrió entre Junior y Flamengo partido por Copa Libertadores primera fecha, el primer juego internacional de este nuevo Junior de la mano de Julio Avelino Comenzaña aquí vemos la partida del equipo Tiburón al estadio Roberto Meléndez que hoy iba a tener una asistencia regular no se esperaba poca cantidad de público como ocurrió hoy hoy se esperaba un estadio lleno sin embargo el público no respondió al partido entre Junior y Flamengo un Flamengo que venía pues con las ínfulas de ser el campeón actual de la Copa Libertadores de tener también un presente agradable en el año 2020 y con figuras como Gabigol, como Felipe Luis como el arquero de la selección brasileña en fin, un equipazo sin duda alguna el que teníamos en la noche de hoy en el estadio Roberto Meléndez vemos las primeras imágenes del estadio la gente aplaudiendo el público barranquillero gozando ante la salida de los equipos en el gigante de la Ciudadela 20 de Julio Junior y Flamengo formaron para los actos protocolarios en un partido que iba a resultar vibrante sobre todo en la primera parte donde el equipo Tiburón tuvo opciones para igualar el partido en esa primera parte donde se vio debajo en el resultado la primera jugada de ese primer tiempo para Flamengo la acción de gol aquí vemos a Teófilo Gutiérrez que saludaba al técnico Jorge de Jesús que fue técnico en Portugal la acción de Flamengo por izquierda el lateral le gana a el Marlon Piedraíta le coloca al centro a ras de piso no hay una referencia en marca y llega el jugador de Flamengo Everton Ribeiro para colocar el primero del equipo brasileño vemos la repetición como le gana la marca a Piedraíta y el remate con piernas surdas de Ribeiro colocadito, tranquilo con paciencia para colocar el primero del equipo de Flamengo ha modestado Miguel Ángel Borja que comenzaba digamos que el partido bastante caliente y la primera jugada de Junior precisamente la originó Borja en este remate desde fuera del área con pierna derecha cerca a la media luna la pelota cruzada pero bien por el arquero del equipo de Flamengo no tuvo mucha fortaleza remate de Borja y algunos actos de violencia entre los jugadores aquí vemos a Teófilo Gutiérrez como viste en una acción a Felipe Luis el jugador del Atlético de Madrid Felipe Luis le dice a Comezaña ojo que viste la acción de Teo que no fue amonestado y en esta otra acción de tiro de esquina Junior llegó a otro remate directo con un cabezazo que fue controlado por el arquero del equipo de Flamengo y Felipe Luis se ganó la amarilla esta vez sí por esta entrada fuerte sobre el lateral Marlon Piedraíta en la jugada más clara de gol vino en estación de Miguel Ángel Borja la pelota le queda a Teófilo Gutiérrez dentro del área frente al arquero el jugador de la quinita no sabe definir y la pelota la detiene el arquero de Flamengo ahora el segundo tiempo los equipos pues se preparaban para el periodo complementario no hubo cambios ni de Flamengo ni de Junior para la segunda parte los segundos 45 minutos donde el equipo Tiburón iba a intentar pues de manera ofensiva buscar con todo el arco del Mengao del equipo del Flamengo el estadio metropolitano que lucía radiante a esta altura de la noche esperando los segundos 45 minutos de un partido que de principio al fin resultó vibrante aquí vemos la primera acción de gol la tuvo el Flamengo con el jugador Gabigol pero a los 13 minutos vino esta jugada fabulosa de Teófilo Gutiérrez una media volea dentro del área en una acción que nació desde el sector derecho la pelota la levantaron dentro de las 18 y Teófilo con esta bonita jugada remató cerca a las 5 con 50 pero muy bien la estirada del portero de Flamengo que salva a su equipo y después la defensa en el rebote estuvo atenta fue la primera jugada clara Tiburona en el segundo tiempo con este remate de pierna derecha de Teófilo de media volea y la conversación de Jomezaña con Luis Amaranto perea buscando estrategia buscando a ver a quién ingresar para que el equipo Tiburón mejore sobre todo en la ofensiva pero Junior siguió insistiendo y a los 19 minutos en esta acción de un tiro de esquina en un mal rechazo del equipo del Flamengo que se notaba intermitente en zona defensiva la pelota le quedó a Edwin C3 ya dentro del área el jugador menudo jugador del equipo Tiburón se metió en las 18 y remató cruzado pero la pelota desafortunadamente se fue por encima del vertical o del horizontal sin consecuencias para el marcador vemos en otra acción la jugada de Edwin C3 en una acción individual muy bonita que por poco termina en el empate del equipo Tiburón en ese periodo complementario fue la jugada más clara de ese 3 porque después se abandonaría el terreno de juego en la sustitución de Carmelo Valencia pero ante tanta acción ofensiva el equipo Tiburón se descuidó en defensa y aquí vino la jugada del segundo gol del Flamengo en una acción de contragolpe la pelota por el sector derecho en profundidad solamente dos hombres de Junior contra dos de Flamengo solamente el tercero viene allá la pelota va para Everton Ribeiro centrada desde dentro del área hacia el centro en toda la media luna y viene el jugador brasileño que había marcado el primer gol con una excelente exquisita definición la toca a un costado ante la salida de Sebastián Vía el 2 por 0 lapidario para el equipo Tiburón para Junior pierde nuevamente ante un equipo brasileño y Flamengo se lleva los tres primeros puntos en la Copa Libertadores de América y Flamengo y Flamengo y Flamengo y Flamengo y Flamengo y Flamengo